¡Vamos! 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 El bichín, ¿no quieres? Mili, morir, al sol, ¿no quieres? Pino, en serio, el plato, ¿no quieres? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ¿no quieres? Vaya, Miguel, que no va, Miguel, que está, ¿no quieres? El bichín, va a ser rico, ¿no quieres? Vaya, Miguel, que no va, Miguel, que no va, Miguel, que no va, Miguel ¡Arriba! Miguel, Clara! Gracias.